saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal yo ya estoy listo hoy día vamos a preparar burrito de camarones como vean ustedes tengo camarones 3 libras acá están limpios por supuesto están lavados lo que voy a utilizar así que mis amigos ya estamos listos ya vamos a empezar bueno este lado ya está listo mi cazuela voy a agregar un poco de aceite y lo vamos a agregar los camarones bueno mis amigos vamos a sazonar los camarones necesitamos ajo en polvo al gusto como siempre y cebolla en polvo sal al gusto y pimienta negra y por último necesitamos a xiote es que le va a dar sabor y tiene buen color también y ya lo vamos a revolver como ustedes pueden ver ahí está mira bueno mis amigos después de 7 minutos los camarones ya está mira así quedó mira como se veía colorcito ya lo voy a apagar ya lo voy a apagar bueno mis amigos como ustedes pueden ver mis camarones ahí están ya estamos listos para preparar los burritos y para preparar los burritos necesitamos tenemos listo ya aquí lechuga y por supuesto crema lala queso molido cotija y tengo queso aquí también rallado monterrey yak cheese y pico de gallo y por supuesto guacamole aquí está mira está listo y tengo más salsa acá es salsa bien picosa sería en el siguiente vídeo estará enseñando cómo hacer salsa y por supuesto no debe de faltar los frijoles arroz y aquí están los wraps o las tortillas como lo conocen aquí están ya están listos y mi comal ya está calentando ya estamos listos así que mis amigos ya vamos a empezar bueno mis amigos ahí está mira mi tortilla ya vamos a empezar lo primero es arroz si a ustedes no les gusta muy grande o muy panzón el burro como yo tienen que ir agregando poco a poquito no mucho porque como les dije a mí me gusta a mí me gusta grande eché suficiente arroz los frijoles si a ustedes no les gusta frijoles no lo agregan queso yo lo pongo así para que se derrita un poco que sigue guacamole pico de gallo ahí está y crema y un poco más de salsa pico de gallo ya está bien picoso tiene los serranos pero como les dije a mí me gusta mucho picante le agregué le agregué ahí está como mira como ustedes pueden ver un poco de lechuga y ya está lo vamos a cerrar es algo facilito para hacer mira ahí está solo vamos a cortar la mitad con un cuchillo y tengo mi plato acá con el mismo cuchillo lo vamos a agarrar ahí está mira un gorrito se los recomiendo mucho es algo delicioso recuerden los camarones se cocina rápido este es crema al gusto si a ustedes no les gusta crema no lo pongan queso cortija ahí está ahí está mi burrito de los camarones bueno mis amigos ahí está mi burro de camarones así me quedó así que mis amigos ya estamos listos nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya llegaron a la final viendo mi video aquí está mira mi burrito de camarón así me quedó es algo bien delicioso se los recomiendo mucho y es rapidito para preparar para preparar los camarones cocina rápido y tengo la salsa aquí como les dije ya tiene pico de gallo un poquito más así que mis amigos yo ya llegué a la final aprovechito como dije monchito cuídese mucho bendiciones para todos bye bye bye